...toda la transmisión, pero nos vamos de inmediato hasta Palacio de Gobierno. El último mensaje como presidente del doctor Alan García Pérez, en vivo y en directo. Pero esta noche, quiero dirigirme a ustedes unos breves minutos para darles las gracias. A todos. Gracias a los trabajadores y a los pequeños y grandes empresarios que han hecho posible un aumento de la producción y del empleo sin precedentes en la historia de nuestro país. Gracias a los padres y madres de familia que hicieron suya la propuesta de mejorar la educación por la evaluación y la capacitación. Gracias a los seguidores de Haya de la Torre que me han acompañado con afecto y a los ciudadanos independientes que contribuyeron con su capacidad. Gracias a las autoridades regionales y locales que en su inmensa mayoría trabajaron con esfuerzo. Gracias a todos. Porque todos hemos logrado el nacimiento de un nuevo espíritu nacional de esperanza y de triunfo. Dejamos atrás la falsa estrofa del himno que hablaba del peruano oprimido, de la indolencia del esclavo y de la cerviz humillada para dar paso a un país decidido y laborioso que confía en su futuro. Siempre he sostenido como seguidor de Haya de la Torre que el propósito de un buen gobierno es dar pan con libertad. Y puedo decir ahora que hemos consolidado la democracia política y social en nuestro país. Hemos respetado la libertad de expresión de todos los peruanos, su libertad de organizarse políticamente y de elegir a sus autoridades. La independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ha sido afirmada y además hemos promovido un nuevo poder más cercano al pueblo que es el poder descentralizado de los municipios y de las regiones. Y así, con la mayor libertad, hemos logrado un crecimiento productivo que es el primero en América Latina y que asombra al mundo. Se ha generado empleo y lo que es más importante, hemos hecho retroceder a la pobreza desde 48% hasta 30% en estos cinco años. Cuatro millones y medio de peruanos ya superaron el nivel de la pobreza y deben seguir creciendo en sus posibilidades. Por todo ello, debo agradecer a los ministros, a los jefes de organismos, a las autoridades regionales y municipales, porque con su trabajo se logró hacer 151.200 obras, invirtiendo en ellas 86.000 millones de soles que dieron trabajo en construcción a más de 800.000 peruanos en cada uno de estos cinco años. Alegra mi espíritu que 3.200.000 peruanos tengan electricidad por primera vez en 11.200 pueblos. Además, se han rehabilitado las aulas y las escuelas y se terminaron o se están construyendo 140 grandes colegios emblemáticos. Se han asfaltado 10.500 kilómetros de carreteras, que es más de lo que se hizo en los 20 años anteriores. Se entregaron 840.000 títulos de propiedad y se han construido nuevos hospitales con modernos equipos. Pero todo eso es sólo obra material. Tal vez más importante es haber comenzado la reforma de la educación por el esfuerzo, la evaluación y la capacitación de maestros y alumnos. Y más importante es haber articulado la seguridad social con el Ministerio de Salud y otras instituciones para lograr que, si antes sólo 36 de cada 100 peruanos tenían un seguro de salud, ahora 70 de cada 100 peruanos lo tienen. Por eso, en mortalidad infantil, en mortalidad materna, así como en vacunaciones, hemos superado las metas del año 2015. Y lo que más me toca el alma es haber logrado alfabetizar a casi 1.700.000 peruanas y peruanos convirtiendo a nuestra patria en un territorio libre de analfabetismo. Porque hemos trabajado por la inclusión de los más humildes. Pobre es aquel que no tiene alfabeto, ni agua potable, ni electricidad, ni carreteras, ni título de propiedad, ni buena educación. Con todo lo hecho, por todas las autoridades del país, hemos logrado la inclusión de varios millones de peruanos y en nuestro gobierno, los últimos han sido los primeros de verdad. Hacia adelante, tenemos abierto el camino de mucha mayor prosperidad y más crecimiento con empleo y obras para el pueblo. Si mantenemos la serenidad y la confianza. Si afirmamos nuestra relación con los grandes mercados del mundo que nos ofrecen 2.700 millones de consumidores para nuestros productos gracias a los tratados de libre comercio. Hace cinco años, teníamos divisas por 15.000 millones de dólares. Hoy tenemos 47.000 millones de dólares para garantizar toda obra y toda inversión. Hace cinco años, el Perú exportaba 17.000 millones de productos nacionales y este año exportará más de 40.000 millones. Gracias a eso, en estos cinco años se han creado 2.300.000 empleos y la distancia entre el 20% de peruanos más ricos y el 20% de los peruanos más pobres se ha acortado. Pero lo importante es que en este mundo competitivo y de información, el Perú avanzó económica y socialmente mucho más que todos los países de América Latina. Yo dije en el año 2006 como un reto que tomaría como ejemplo la experiencia de Chile y hoy está demostrado que cada año hemos crecido más, hemos generado más empleo y hemos reducido mucho más la pobreza que nuestro vecino. Igual podríamos decir del gran Brasil donde la distancia entre ricos y pobres es mayor que la que hoy existe en nuestro país. Queridos compatriotas, yo sé que he trabajado con mucha energía y con mucha pasión porque no podía desaprovechar la segunda hermosa oportunidad que ustedes me dieron generosamente. Quise ir más rápido, quise acortar etapas y con esa pasión tal vez he ofendido a algunos. A quienes se sientan ofendidos por mis palabras o mis hechos, les pido perdón. A quienes pudieron haberme ofendido y agredido, los perdono porque más importante es el destino del Perú y de su pueblo. Nunca dejé de tener afecto por los más humildes. Nunca dejé de tener amor por los niños. Nunca dejaré de soñar con la grandeza de la patria. Y sepan ustedes que por lejana que sea la distancia o por profundo que sea el sueño de la muerte, siempre estaré a su lado. Les pido apoyar al próximo gobierno y al nuevo presidente para que el empleo y la justicia se afirmen en nuestro Perú. Finalmente, doy gracias a la providencia y ruego a Dios dar felicidad, amor y prosperidad a cada uno de sus hogares y bendecir al Perú. Al alejarme de la vida pública, les recuerdo que estamos triunfando ante el mundo. Sigamos adelante con la frente en alto y a paso de vencedores. Muchas gracias. Muy bien, ha sido el último mensaje como presidente de la República del doctor Alan García Pérez. Más allá de hacer un recuento, dos cosas muy importantes. Ha señalado que a quienes se han sentido ofendidos por sus palabras o por sus hechos, les pide perdón y por otro lado ha pedido apoyar al nuevo gobierno encabezado por Ollanta Humala. Y vamos a seguir con las informaciones porque estamos en la víspera de la asunción de mando precisamente del presidente elegido por todos los peruanos Ollanta Humala Tazo. Y comenzaron a llegar los dignatarios y jefes de Estado que van a estar precisamente presentes en toda la ceremonia del cambio de mando presidencial. Uno de los primeros en llegar a nuestra capital fue el príncipe Felipe de Borbón. Fue el príncipe de Asturias Felipe de Borbón el primero en arribar al Perú. Llegó solo sin la princesa Leticia. De inmediato se dirigió a Palacio de Gobierno para sostener un encuentro no oficial con el presidente Alán García. Al ingresar a Palacio saludó y sonrió para las cámaras. Este fue un encuentro amical que duró 30 minutos en la sala de embajadores de la casa de Pizarro. Su príncipe real se retiró luego sin prestar ninguna declaración. ¡Príncipe! 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 Otro invitado a la toma de mando del presidente electo Yang Taumala fue el presidente de China. Él no llegó pero en su representación estuvo el ministro de Agricultura Han Changfu. El ministro de China también se reunió en Palacio de Gobierno con García Pérez en una breve reunión de 20 minutos. Tras su salida esbozó una sonrisa. Al grupo aéreo número 8 también arribó el primer vicepresidente de Cuba José Ramón Machado quien llegó en un avión venezolano. Él fue recibido por el ministro del Interior Miguel Hidalgo. En acuro se subieron los encargados de colocar las banderas de los mandatarios o representantes de los países invitados cuando llegó el avión del presidente de Surinam de Cireh Belano. La bandera fue colocada al revés pero felizmente antes de que descendiera el mandatario el error fue subsanado. Bueno, quien expresó su pesar, su pena por no asistir a esta ceremonia de investidura presidencial de Ayantumala fue Hugo Chávez, el gobernante venezolano se queda en su país por...